Perspicaces, inconformistas, curiosos, idealistas y contestatarios. Así eran los mensajes de la pequeña Mafalda. La Casa de la Historia Uniminuto Rectoría de Bogotá presenta Miércoles de Efemérides. Una historieta creada por Joaquín Salvador Lado Tejón, más conocido como Quino, nació en Mendoza, Argentina, en 1932. Un día como hoy, el 15 de marzo de 1962, fue creada la historieta Mafalda. Conocida por sus ironías finas, inmunorreflexiones críticas y aceradas. Destapando viñeta a viñeta las vergüenzas del ser humano en grandes temas como la violencia, la guerra o el racismo. Pero también las miserias y sinsentidos cotidianos de los adultos. Apareció por primera vez en 1964 en la revista Primera Plana. Al año siguiente, el diario El Mundo empezó a publicar su historieta. Y en 1966, Mafalda apareció como libro. Su edición se agotó en dos días. En 1968 se publicó por primera vez en Italia. Un año más tarde, el escritor Humberto Eco hizo la presentación del libro Mafalda la contestataria. En 1971, la historieta se dio a conocer en todo el mundo y comenzó a circular como serie animada. Sus tiras se tradujeron en acerca de 27 idiomas. Hoy continúa Mafalda mirándose al espejo con su mirada vigente. Quizás porque después de tantos años, aún la mayoría de los problemas no han variado. Y a ti, ¿qué te gusta de Mafalda? Te esperamos el próximo miércoles para más efemérides.